¡Muy buenas a todos amigos! Soy BlackTelestays y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda el lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles luego de esta segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargé, o sea Pay. Y además si compréis las skins con Traylor se guardará en vuestro inventario de la página por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Feliz lunes a todos! Espero que paséis una excelente semana. Vamos a ver con qué nos sorprende la comunidad y también los profesionales que ha habido. Blast, primera jugada de Don Kenyés, que como siempre digo le está dando muchísima caña al tema de streamear. ¡Uh! Fue ese flip. Bueno, bueno, pero ¿qué te pasa? Claro, ya se ha calentado, ha metido ese flicardo. One tap, ahí tenemos el cuarto, le quedan cuatro balas y consigue un A solo a One tap con el AK. Muy buena, Keny. Vamos a ver ahora un 4K de Alu para acabar el partido. Ahí lleva el primero. Ahí se lleva el colateral y el cuarto para que el equipo de DBL ya todas sus... Si querían ganar la ronda básicamente lo tenían claro. Vale, ahora vamos a ver a Neofragh. Vamos a ver. No. ¿Qué hacen los CTs? ¿Qué hacen los CTs? No lleva... Madre del amor hermosa, tío. ¿Por qué? Ni llevaba la bomba y todos han ido a poner como... Me cago en la puta. Deberían remover la mira de este juego. Vamos a ver qué es lo que pasa. Supongo que meterá a Nooscop por todos lados. ¿Cómo hacen eso en competitivo? Van ahí como monos. El tema perdiendo por bastante. Era una ronda hiperimportante para ellos. ¡Y hacen eso! ¡Uf! Pasa el tiro. Y ahí consigue la baja. Muy, muy buena. ¡Uh! El wallbang más difícil de todos. CSGO. Eso es absurdo. Fijaros lo que tienes que hacer para meter el wallbang. Primero ahí toman la referencia, ¿vale? Y según tienes esa referencia, te mueves hacia aquí sin mover tu crosshair. Llegas a este punto de aquí. Disparas y matas a la persona que está en tóxico detrás de los barriles. Vais a ver como justo se estaba moviendo el pobrecito. Y no se esperaba que, atención, le iba a llegar una bala en toda la cabeza. Eh, movimiento de locos para ganar la ronda. Ahora ya sabéis el mapa del lake. La gente suele hacer travesuras. Consigue el salto para romper el cristal y meterle ese one digger. Nada, nada mal. Seguimos. El bus que nunca has visto en CSGO. ¿Vale? ¿Perdona? ¿Qué? ¿Alguien sabía esto? ¿Alguien había visto esto? Y encima ninguno muere, claro, porque... Cada día aprendemos algo nuevo en este juego. ¡El humo perfecto no existe! Parece que vamos a ver un humo que es una auténtica barbaridad. Pero no entiendo por qué aparece en esta sección. ¡Ah, que la han matado con el humo! Estoy diciendo, ¿será un one way o algo así? Porque están enfocando al otro tío. Vamos a ver qué es lo que pasa, claro. El otro le ha dejado a uno de vida. Típico humo de ventana que a mí me costaba la vida lanzarlo. Pues toma, ahí te lo llevas. Nunca me ha pasado eso. ¡Vamos a ver a Oscar ahora! ¡Uh! Colateral. El equipo de Sinners, mucho ojito, ¿eh? La verdad es que están jugando bastante bien. Y por cierto, el otro día Movistar volvió a clasificarse al Advance. Muchísimas felicidades. Y G2, bueno, junto a Gambit, que se tomó la revancha contra Roy. ¡Grasificados para la Blast Spring Final, creo que se llama! Que eso lo veremos dentro de un mes, si no me equivoco. Y nada, Oscar aquí haciendo las delicias. Y último clip. Antes de pasar a la segunda sección, deberías guardar. Ni de coña te vas a hacer esta ronda. Vamos a ver. Siempre hay que confiar, chavales. Siempre. Ahí tenemos a uno. Se lo hace. Ronda hiper complicada, ¿eh? Uno para tres. Aquí tiene la VP. Se lo hace. Y aquí supongo que es cuando se lo dicen. Vamos a ver. Ya, aquí justo se lo dice. Ya están defusando. Y se hace el colateral brutal. Brutal la jugada aplastada porque era muy difícil la hacérsela. Y ahora es turno de pasar a la segunda sección. Turno de reírnos. Turno de pasar un buen rato. Como con el primer clip que dice. Mi amigo se intentaron un Rambus en medio. Vamos a ver cómo les salió. Ahora tiene que saltar el de arriba. Eso es. Es el peor Rambus que he visto en mi vida. ¿Qué hace el otro siguiente? No, yo voy a flechar por encima de la escada en mi. Si tú quisieras, ¿qué? No lo vamos a ver, tío. ¿Por qué sigue recto? Vale. Creo que la está intentando colar a la ventana. Pero, tío, que la estás tirando todo al mismo lado. Por favor. Cambien la referencia. Déjate. Sí, sí, déjate con el AWP. Por qué, madre la muere. Por favor, mirad lo buenos que son mis amigos. Oh, sí, así el primero ha sido demasiado bueno. Vale, y va a defusar y se le va a defusar. Pero si está acuchillando la caja. Y si está acuchillando a la entre ellos. Y encima acuchilla a los dos en CT. En fin. Coordinación entre jugadores. Vamos a verlo. Vale. Vale. No sé si es coordinación o que tienen piojos. Una de dos. Y último. Bueno, esta es una foto. Chicos, ¿me podéis smokear larga para cogerlo? Equipo, sí. Y como veis, un humo. G2, la verdad que... Bueno, en Dusto ganaron, eh. En Dusto ganaron. Pero os dejo el humo de la derecha. Y ahí el de la izquierda. O sea, ese es el primero ha sido descomunal. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por ver el video.